Los voluntarios recogerán alimentos de primera necesidad y no perecederos en un horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 7 de la tarde en las puertas de los supermercados. Como siempre demandamos especialmente arroz, azúcar y aceite, ha añadido la presidenta de la asociación. El año pasado recogimos más de 4.000 kilos, algo menos que en años anteriores debido a la actual crisis económica. Pero no podemos quejarnos porque los roteños y roteñas siempre nos responden. Ha explicado Rocío Elice, quien ha invitado de nuevo a la localidad a ser partícipe de esta iniciativa solidaria que se celebra tan solo una vez al año por una buena causa.